38 minutos pasaron de las 9 de la mañana y del otro lado ya está el señor rajid para respondernos con su mirada a rajid le decimos buenos días cómo va cómo va buen día que en el camino en esta larga lucha de proclamar nuestra 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 posición patriótica frente a un gobierno tan colonial y tan sumiso y tan claudicante como el que tenemos está muy bien esta cual está muy bien jorge como bueno estuvimos una semana luego de la sanción de la ley de bases compleja en relación a algunos festejos y algo que algunos analizamos como una especie de repliegue de las fuerzas populares que vimos también lo que fue esa jornada de la sanción de la ley ya en cámara de diputados con una plaza también muy aminorada estamos hablando obviamente de una presencia escasa en la plaza de los dos congresos y lamentablemente hoy también tenemos que contar que hace 21 días todavía hay cuatro compañeros y una compañera privado de su libertad por protestar en la argentina y además alojados en cárceles comunes en realidad lo que está pasando es la muestra de lo que va a ir creciendo en el marco represivo porque el enemigo los quiere acorralados miedosos y quietos frente a un saqueo y a una situación que está colocando al pueblo argentino en un drama social que parece ir creciendo y que indudablemente va a estallar en algún momento como cuando pero planteaba que los pueblos pueden soportar hasta acá se entronar el escarmiento o sea que a mí me da la impresión de que no hay que apresurar los tiempos de los pueblos que están luchando por sobrevivir si hay que luchar al lado de todas las luchas sectoriales como la del índice como la de las universidades como la de la liberación de los presos a los cuales han sido incluso torturados en las cárceles y recordar entonces que con memoria verdad y justicia seguramente algún día serán juzgados las madres y las abuelas de plaza de mayo nos enseñaron un camino de lucha que es la persistencia y el compromiso con las causas populares sean cual sea y sea cual sea la bandera del color político que lleve por lo tanto me da la impresión de que nuestras ansiedades no pueden llevar al desgaste de la movilización permanente sin destino sino que hay que acoplar nuestros esfuerzos a cada movilización de objetivos concretos sectoriales e ir preparando entonces si aquella organización territorial sectorial gremial social necesaria para una lucha que se viene que va a ser larga va a ser dolorosa va a ser muy prolongada en el tiempo pero que tiene que terminar y acabar con este proceso de coloniaje los tiempos lo deciden los pueblos no lo decidimos nosotros tenemos la obligación de acompañar y estar ahí donde el pueblo reclama estar ahí donde el pueblo necesita estar ahí conteniendo el dolor social que se origina estar ahí militando desde nuestro lugar con nuestra capacidad obviamente de desplegar el compromiso pero sin pretender ser vanguardias esclarecidas en un momento de tanto dolor como el que está produciendo este gobierno tal cual jorge recién nombraba un poco esta cuestión de algo que siempre charlamos cuando cuando compartimos tu mirada aquí en 526 al fondo en relación a las ansiedades y los tiempos no los tiempos biológicos siempre decimos los tiempos históricos los tiempos de los pueblos y vos siempre traes la frase de de cita rosa no no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia crees que nos juega un poco en contra está sobre todo la temporalidad con la que vivimos hoy esto del del apuro constante de la inmediatez del todo ya sí porque eso facilita los planes del enemigo fíjate vos y acá una reflexión absolutamente personal que algunos no le gusta pero viste que yo soy bastante provocador hay dos formas de acumulación política hoy en el campo nacional y popular una es que nos juntemos por el espanto el espanto obviamente frente a un virreinato que se ha instalado en la argentina el virreinato de mi ley esta es una acumulación que es frágil porque simplemente tiene el objetivo de defenderse ante la embestida la otra acumulación que tampoco comparto es de aquellos que están programando y pergueñando las listas del 20 25 como si tuviesen la bola de cristal del que el 20 25 todavía vamos a ser un solo país cosa que yo tengo severas dudas sobre ellos a mí me parece que hoy lo que está sucediendo y es parte de la preocupación que vos expresas y que expresan muchos compañeros del país yo estuve en rosario en el encuentro federal por la soberanía estuve en córdoba con las 12 gt y las 12 ta reuniones muy largas sobre estos temas es que la lo que está sucediendo es que al no haber una conducción que totalice es muy difícil prever los pasos en una planificación estratégica no lo táctico sino lo estratégico tenemos que ponernos de acuerdo hacia dónde vamos en lo estratégico cómo se repartir la riqueza cómo vamos a reconstruir la soberanía cómo vamos a ir nuevamente hacia luna sur cómo nos va a incorporar la multipolaridad cómo vamos a defender el trabajo argentino cómo se defender la malvinas y la patagonia austral cómo vamos a enfrentar hoy a la cuarta flota y a la otan bueno estos son datos que obviamente nos pueden llevar o no a recuperar el patriotismo de amplios sectores de la comunidad que se han quedado sin ese sentimiento patriótico y fundamentalmente las nuevas generaciones que van naturalizando de que la patria es algo lábil algo que se puede escurrir entre los dedos que es lo mismo vivir acá que allá que no tienen que ser situacionalmente o aquello que decía rodolfo cuch de estar situado en su comunidad que no sienten a su comunidad como propia porque ha fallado fundamentalmente la comunicación de las capas dirigenciales con el pueblo y esto lo ha aprovechado muy bien el enemigo actuando fundamentalmente sobre las emociones entonces tenemos que recomponer una conducción que hoy no totaliza más allá de que cristina sigue siendo un eje y un pivote importante pero que deben necesariamente compartir con todos los sectores que hoy desde el campo nacional y popular tienen un objetivo común de reconstruir la patria jorge vos recién nombrabas esto de las emociones que para mí bueno coincido coincido muchísimo porque tiene que ver con la noción de motorización no de del campo popular de ayer también conversábamos con el tano catalano y nos decía un poco esto la realidad es que tiene que salir el votante de mi ley a rechazar esto pero pero yo siento que sucede que también el campo popular por la falta de dirigencial que hay un poco está dormido también a mí me faltan respuestas de cómo se convoca cuando cuando está tan atomizado cuando te están pegando por todos los frentes y y vas cubriendo ahí con parches lo que va sucediendo que qué lectura tenés vos de esto mira una primera lectura que va a sonar rara a los oídos es que siempre en lo personal perdonen carl en primera persona me me opuse al canibalismo interno aún aún en los cuatro años de alberto con quien no comparto absolutamente nada no tengo ni la más mínima empatía con él mi historia política con él ni le compraría un coche usado a él pero me enojó mucho durante cuatro años que atacásemos a nuestro propio gobierno el gobierno de alberto cristina y masa hay que decirlo en esos tripos de tres dirigentes se asentó un gobierno al cual nosotros mismos atacamos pese a los logros que tuvo porque por ejemplo la pandemia se escondió el gasoducto se escondió los trenes se escondieron más allá de los fracasos políticos hasta se escondió el empleo el empleo generalizado aunque faltó la distribución necesaria de la riqueza para que la creación de forma digamos sostenido claro entonces nosotros mismos canibalizamos el gobierno hoy se vuelve a expresar un canibalismo yo lo estoy viviendo con mucho dolor que en provincia buenos aires donde se expresa nuevamente públicamente un canibalismo que intentamos frenar porque bastante atacado ya está axel kicillof un dirigente que hoy muestra cómo se puede gobernar con humildad con austeridad con 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 mucha con mucha con mucho compromiso y con con padecerse mucho al pueblo que se conduce con tranquilidad mientras abajo pareciera que hay una lucha por el poder de posicionarse que se expresa públicamente y el enemigo aprovecha ferozmente el canibalismo el dogmatismo y el sectarismo son aquellos que está impidiendo la aparición de nuevos liderazgos que tarde o temprano se van a construir en la calle inmovilizados y vamos a ver quiénes son los que sabemos quiénes son los que se movilizan se movilizan los 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 axel se movilizan los grabó y se movilizan la vita y harman se moviliza hasta leandro santoro se moviliza es decir se moviliza muchas compañeras como victoria como lorena victoria montenegro lorena también es decir podemos nombrar gente joven que hoy está dando respuestas y que seguramente van a ser lo que constituyan la generación que va a sustituir esa generación de dirigentes que no pudo despojarse del setentismo nostálgico y tampoco pudo enfrentarse a los condicionamientos del consenso de washington del mercado como ordenador social en los últimos 40 años hoy cada uno que asuma la responsabilidad tiene que saber que tiene que ser disruptivo cambiar la realidad para construir una patria más justa nosotros no estamos para gestionar la pobreza estamos para derrotarla y para eso como bien dice el dicho hay que romper todos los huevos necesarios para que la tortilla se haga en función de las mayorías populares al cual jorge con algo que que nombraba lo cual algunos se nos hace en el marco de la reflexión muchas veces lo 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 categorizamos como error como error histórico como error estratégico y recién hablabas de la de la caracterización de la pandemia que que eso fue un fenómeno internacional que ya sabemos el efecto que tuvo en clave de salud digo por la cantidad de muertes que ha tenido en todo el mundo por el efecto económico que ha tenido pero hay un montón de cosas que todavía no tenemos medidas me parece de este de este gran fenómeno que un poco es la inscripción en en este tránsito hacia hacia un mundo totalmente digital hacia un avance de la globalización hacia una lógica de irrupción y a la modificación también de de forma de de sociabilizarnos de encontrarnos los pueblos incluso producto también de como de como irrumpió este este fenómeno crees que hay todavía una lectura muy escueta de lo que fue este este esta situación que hemos vivido al comienzo del 2020 la verdad es que lo que hay es un borramiento el enemigo intentó borrar esto y esta parte del manual de de la de la revolución de la revolución de los colores o la revolución de las primaveras árabes en otros lugares que intentó el enemigo justamente trabajando sobre las emociones trabajando sobre el deterioro de la imagen del gobierno nacional y popular y popular trabajando incluso generando estos nuevos liderazgo sin historia política como el que hoy gobierna la argentina e incluso movilizando ante cada iniciativa del gobierno que eran los cuatro puntos centrales el la guerra pandémica fue una victoria de la argentina que nos ubica en el tercer lugar en el mundo de cobertura de cobertura vacunatoria y nos ubica en el primer lugar del mundo de muertes esperables esto nunca se publica esto no se dice esto está absolutamente oculto e incluso ni siquiera figuró en los debates presidenciales dejando que este miserable y cruel muñeco que tenemos gobernando se limpia la boca con el tema de cuántos muertos hubiese habido si gobernaba él cuando se dice hablar de la cuarentena no cuando claro cuando los socios de él como bolsonaro y trump tuvieron los peores índices mundiales de muertes que se hayan registrado y los peores niveles de cobertura entonces nosotros tenemos que ser capaces de reconocernos en nuestras propias debilidades de ser capaces de saber que tenemos que recuperar aquello de liberación o dependencia del espíritu revolucionario porque el perón filosófico es el perón que sigue dando respuesta más allá que se llame peronismo no peronismo la verdad que me interesa muy poco los instrumentos me interesa mucho más el compromiso patriótico de la militancia por reconstruir a nuestra patria y reparar a nuestro pueblo jorge como siempre es un gustazo compartir la mirada con vos en cualquier momento de la semana seguramente va a ser así la semana que viene y nos queda pendiente el abordaje del perón filosófico así que le vamos a poner fecha si te parece en algún momento y coordinamos para el calendario y supongo que el mes que viene o en septiembre como mucho lo podemos encarar aquí en comunidad ferroviaria va a ser va a ser un placer como siempre les mando un abrazo fuerte perdón en mi voz cascada por tanta por tanta charcha la vida te cito con miel y limón y a cuidarse jorge chau chau abrazo grande jorge gran jornada y semana ahí pasaba jorge rayid con su mirada rayid siempre esclareciendo un poco ahí los tantos así que una cosita con esto pueden ir al canal de youtube obviamente a revivir tanto la mirada rayid como el momento pepe de la semana pasada mañana vamos a tener igualmente a pepe que jueves como todas las columnas y esto tanto para las columnas que suceden aquí en 526 al fondo como fue el segmento de la calle twitter como son las entrevistas también que realizan todos los programas de radio trinchera lo cual son todas muy interesantes y van ahí a buscarlas por ejemplo el antes de ayer los compañeros y compañeras que de doblan las campanas del fina bnc del señor gregorio sica hicieron una entrevista con los delegados de arte de la secretaría de derechos humanos los cuales están llevando adelante la lucha por justamente tratando de evitar los despidos de compañeros y compañeras hubo ayer un gran encuentro en la ex esma con los compañeros planteando un plan de lucha muy importante que obviamente nos va a tener encima teniendo o por lo menos cubriendo gran parte de los conflictos sindicales en nuestro país a todos ellos decirles que los micrófonos de trinchera están abiertos para cualquier comunicación y para defender los puestos de laburo en la argentina al menos para comunicarlos esta es la forma en la cual además de poner el cuerpo en la calle en cada instancia en que creamos necesaria esta también es la forma en la cual cavamos trinchera y nos constituimos como más trinchera que nunca